La siguiente en el mundo que tiene a punto de navegar es que en tu reparto de una dictadura por mucho petróleo que te regale, por mucho aluminio que traiga, por mucho poder que te reparta no puedes por un tema humano justificar lo injustificable. Nosotros, ¿qué esperamos a tocar? ¿Qué ha gustado la solidaridad con nosotros en las últimas semanas? Yo no lo voy a hacer, vamos a ser claro que ha robado a favor de la educación en Venezuela. Bueno, este país, como lo ha hecho en otros puntos de historia, tiene que ser un líder. Es decir, liberar el grupo de Centro Médica en contra de la dictadura y hacerle honor a ese nombre que tiene el país y de paz. Ahora no hemos escuchado llegar a un punto de acuerdo de la salida de la crisis. ¿Cuáles son los puntos que la oposición ha puesto sobre la mesa? Y que esperamos que esta asamblea y este pueblo de Valle, que liberen a los derechos políticos, que permitan ese fin y no más, para que el gobierno de uno no te diga te envío tope nada de comida y medicamentos para que no son más documentos y el gobierno dice no, está cerrado el euro. Y eso pasó en Venezuela. Bueno, que permitan ayuda humanitaria, que pueda haber la recomposición de los poderes públicos donde nosotros respetamos el ejecutivo que fue esto y nos pedimos menos los diputados brasileños de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, que se nos dé una fecha para ir a resolver este conflicto. Y no es un curso de diálogo. Ese diálogo es una trámite. El único diálogo que tenemos nosotros es un diálogo entre 30 millones de venezolanos en las urnas, decidiendo el futuro de Venezuela. Yo siempre he dicho que el populismo, que estos regímenes son un cáncer que está en América y que en unos días seguramente lo vamos a extirpar en Venezuela. Pero tenemos que ser garantes de que este cáncer, de que este tumor no tenga metata si en más ningún país de América entera. Que sea por lo primero el tesoro de la democracia. Que sepamos valorar lo que es vivir en democracia y poder decidir los gobiernos que queramos y que los debates sean de ideas, no sean debates entre gorras, bancadas y banderas como sabíamos nosotros, y gasos de acrimógeno, perdigones, metras y en algunos casos balas. Porque el gobierno también está armado a civiles con armas para que vayan y nos disparen en las concentraciones. Es un gobierno normal, se tiene que recordar por lo que sigue. Y muchos están muertos presos con el exilio. Ningún mal tiene hecho para sus hijos. Allá se volvió la pirámide normal de la evolución de la vida. ¿Cuál es la pirámide normal de la evolución de la vida? Que los jóvenes, los hijos, lamentablemente, pero en ese momento, los hijos nos toca enterrar a nuestros padres. A los hijos nos toca enterrar a nuestros abuelos. Eso es que eso es la pirámide normal que se volvió. Y son los padres que enterramos a sus hijos. Todos los hijos. Los padres que enterramos a sus hijos. Entonces, en esa situación, en este momento, yo les digo que nadie se quiere leer. Eso es un espejo de miedo de lo que no queremos llegar a ser. Bueno, ¿qué mensaje le da la cultura de la política? Vean ese espejo. Porque uno de los motivadores más importantes, que tienen más impacto en la sociedad, es el miedo. Es el miedo. Entonces, mira, podemos llegar a ser eso. No es tan privilegio, no es una novela dramática. No, estaría en la web desde aquí. Yo los he visto. Tú puedes compartir el mismo en el que no les mencionamos todos los días en la universidad. Yo lo que vi, que tengo los testimonios, he escuchado las historias. Por favor, no lleguemos a eso. Y la mejor forma de no llegar a eso es decidiendo. Es decidiendo.